Sí, realmente es una sucursal sumamente importante para la entidad. Como decís vos, 130 años tiene el Banco Nación en sí, y esta sucursal cumple 130 años hoy. O sea que fue una de las principales sucursales, junto con otras localidades obviamente, que se inauguró prácticamente en el mismo tiempo que el Banco Nación en general. Así que la verdad que es sumamente importante y sumamente agradecido a toda la comunidad y la región por lo que representa para el Banco Nación toda la zona, ¿viste? Ahí nos damos cuenta realmente lo que genera San Carlos y la región para el Banco Nación para poder tener una sucursal de 130 años, ¿no es cierto? Pensaba, hay localidades que tienen gran cantidad de habitantes, pero que aún no cuentan con sucursales bancarias o que no cuentan con cajeros automáticos. Aquí en San Carlos contamos con la sucursal hace 130 años y fue muy importante también para el desarrollo de toda la colonia. Sí, así como lo decís, es sumamente importante. El Banco siempre trató de estar a la par de la necesidad de la gente, y esta fue una zona muy importante siempre para el Banco, y hoy nos encontramos en una sucursal donde es sumamente importante para la zonal, o sea, San Carlos es sumamente importante, es una zona muy pujante, y bueno, siempre acompañando a la necesidad del cliente y poder satisfacer todas las necesidades. Bueno, en 130 años el Banco se ha ayornado a todas las realidades, ha aparecido la virtualidad, hoy en día se gestionan muchísimos servicios para los clientes desde la página del Banco, y quería consultarte justamente, bueno, actualmente cuál es la vinculación, si alguna persona quiere hacerse cliente del Banco, cuál es la vinculación que pueden tener todos los socios, tanto con la entidad aquí en la sucursal, o también a través de la página web, cuáles son los servicios vigentes. Sí, tal cual, el Banco fue cambiando y fue ayornándose a la actualidad, porque es la realidad. Hoy tenemos un montón de vías de comunicación directas con el Banco, tanto para comunicarse con el personal como para solicitar algún producto, y si no, la vía clásica de siempre, presencial. Hoy tenemos un abanico muy grande de productos que abarca para todos los sectores, tanto Banco Individuo, Banca Comercial, todos los sectores agropecuarios, actividades diversas, un montón de sectores que podemos atender con excelentes líneas y excelentes tasas, sino una de las mejores del mercado. Hoy podemos tranquilamente sacar un producto desde una tablet, desde un celular o desde una computadora. Hacer toda una autogestión, nos llega un reporte a nosotros, nosotros hacemos un filtro, hacemos un análisis de ese reporte, y nos comunicamos con el cliente para poder coordinar la firma del producto. Es sumamente importante hoy la tecnología, y obviamente que acorta muchos pasos de lo que era antes, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos productos que hoy podemos ofrecerles de autogestión a través de la página del banco, o si no, presencialmente, ningún problema. Alejandro, también en el marco de esto que estás mencionando, de los servicios que pueden obtenerse a través de la página web, voy a preguntarte porque recientemente se ha lanzado nuevamente un programa que tiene por finalidad la venta de motos de producción nacional, que se denomina Mi Moto, también ese lo pueden obtener a través de la página. Sí, así es. Es un programa que lanzó Banco Nación, se llama Plan Mi Moto, es un programa muy demandado, la verdad que siempre han quedado muchos afuera del cupo porque es tan demandado que es mucha la cantidad que llegan de solitudes. Se habilitó nuevamente, son motos de gastas 300.000 pesos, directamente el cliente entra a la página y la selecciona de ahí, ahí puede ver los modelos, los precios, todo, en un plazo de 48 meses, único plazo, en 48 meses. Obviamente que las tasas son bonificadas para los que cobran a veres por Banco Nación y si no, una tasa general del 29.50 para las personas que no cobren en Banco Nación. Para las personas que cobran en Banco Nación, al 19.50 fijo en peso los 48 meses. Y pueden financiar hasta 300.000 pesos. La verdad que es, bueno, estamos hablando de tasas realmente bajas si comparamos con el porcentaje de inflación que tenemos interanual en nuestro país, así que es un programa que realmente es beneficioso para aquellos que lo puedan aprovechar. ¿Hay un tiempo límite en el que estará vigente? Mirá, estos se medían por cupos, a veces se agota el cupo enseguida, atendemos todo lo que pudo entrar dentro del cupo y después se habilitan cupos semanales o mensuales nuevamente. La línea está vigente, hoy está vigente, está disponible, pueden entrar de la página, a mirar los modelos, mirar todo ahí y seleccionar. El mismo sistema hace un filtro y nos dice si podemos avalar el préstamo no. Y ahí sí podemos avalar, enseguida nos comunicamos con el cliente, coordinamos para la firma, para todo, y ya directamente trabajamos con las cuestionarias adheridas al plan. Alejandro, quería consultarte por último. Aquellas personas que nos están escuchando, que escuchan los beneficios que tienen en Banco Nación, el plan MiMoto, los beneficios de la tienda Venea, que también sabemos que semanalmente son muy amplios, muy grandes descuentos en electrodomésticos, en comida, en gastronomía. Bueno, aquellas personas que no sean clientes de Banco Nación, pero que a través de conocer todos los beneficios, deseen hacerlo. Bueno, ¿cuál es el requisito? ¿Cómo pueden acercarse a la sucursal? ¿Y qué requisitos deben cumplir para poder acercarse al banco? Sí, bueno, como bien lo decís vos, Banco Nación creó una página que se llama tienda.vna.com.ar, que la verdad que fue muy buena y viene en un crecimiento grandísimo, porque ahí podés comprar un montón de productos, todos los tipos de productos, desde computadora, lava ropa, moto, bicicleta, computadora, lo que te imagines, pero con tarjetas de Banco Nación únicamente. Y salen promociones diarias o mensuales o semanales que pueden pagarse hasta en 24 cuotas sin interés. El producto se selecciona ahí, se compra ahí y llega a domicilio y llega al resumen de la tarjeta como tienda vena. Es un servicio excelente que ha hecho el banco y la verdad que está muy demandado y viene en crecimiento. Con respecto a los productos, como habías preguntado, el que no es cliente de Banco Nación puede tranquilamente hacerlo desde la página, solicitando el producto por medio de la página, en banca de personas, tarjetas de crédito, caja de ahorro, lo que quiera o lo que desee abrir, y nos llega el reporte a nosotros, a las 48 horas, nosotros nos comunicamos con el cliente para pedirle la documentación. Una vez que armamos todo, llamamos, lo firma y ya emitimos las tarjetas de crédito para que pueda contar con los productos del banco. En el caso que no lo pueda o que no quiera hacerlo vía web, puede acercarse sin turno al Banco Nación y enseguida habla con los chicos o inclusive conmigo y enseguida le hacemos las gestiones para que puedan contar con los productos del banco. Bueno Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista y felicidades a toda la familia de Banco Nación por estos 130 años. Gracias a ustedes por estar y un saludo muy grande a la comunidad y gracias por confiar en el banco y por apostar y seguir al crecimiento de Banco Nación.